Muy buenos días y nuevamente aquí estamos en Diviértete en la cocina. Ya los extrañaba, ya te extrañaba mucho, aquí está mi querida Joel conmigo, que la quiero a todos ustedes, a sucias, a todos los extrañaba muchísimo. Y bueno pues vamos a prepararles el día de hoy algo muy rico, una botanita. Que desde que llegaste por los olores te dije que eso es esto, es lo otro, así que ustedes van a ver también esos ricos olores de la cocina. Así es, mira les vamos a preparar pues una botanita de queso de puerco, muchachos espero que pues que les agrade. Tenemos aquí ya nuestro queso de puerco, picadito, está grueso, lo pedí en rebanadas gruesas. Y bueno lo cortamos en cubitos, vamos a colocarlo aquí. También tenemos unos ricos tomates que le vamos a poner en cuadritos. Y esto puede ser así en crudo, no es necesario. No, claro que sí, esto tiene que ser así en crudito. En crudo porque es también fresco. Sí, es muy fresco. Y se va a llevar con ahorita los demás ingredientes que es jícama. No, eso es aparte. Bueno, eso es otra, pero se va a llevar, es para llevarse bien con los demás ingredientes que tenemos. Con el demás, con el siguiente, con la siguiente propuesta que tenemos aquí. Bueno, pero mira los tomates, qué ricos están. Y ya huelen. No, están buenísimos. Es una película, ¿no? Tomates verdes fritos. Tomates verdes fritos, ay son ricos. Tomates verdes fritos, pero fíjate que no son de estos tomates. Entonces, son jitomates, pero de color verde, que no los tenemos aquí nosotros. Jitomates de color verde. Jitomates, pero de color verde. En Estados Unidos, jitomates inmaduros. Jitomates inmaduros, dice Susi. Muy inmaduros. Pues es que no sé. Pero muy dulces. Muy dulces, sí. Entonces, mira qué bien. Para que el tomate vaya haciéndose jugosito, le tenemos que ir poniendo sal. Porque la sal nos va a ayudar a que saquen los jugos. Es un juguito natural aquí el tomate. Miren, miren qué rico. Y yo tengo el privilegio de estar aquí junto a ti. Vean qué bien. Ya estoy. Ay, qué sabroso. Bueno, le vamos a poner un poquito de pimienta también. Ah, esta pimienta tiene mucho mérito. Abre un poquito. Tiene mucho mérito la pimienta. Así es. Acuérdense que... La trajo Sensei, que por eso Susi dijo al aire... Bueno, les dijo hace un momento que estábamos... Con unos detalles técnicos. Técnicos. Tuvo que asaltar un restaurante. El sabor de la... Exacto, tuvo que asaltar un restaurante, pero no de... No llegó así, con las manos arriba. Bueno, casi, casi. Ese sí se metió hasta en la cocina. Acuérdense. Amenazó a la cocina. Que siempre decimos que en nuestra vida tenemos que tener siempre un poquito de sal y pimienta para estar alegres, contentos. Sí. Y lo mismo es en la cocina. Tenemos aquí limón. Vamos a ponerle jugo de limón. Unas dos cucharaditas de jugo de limón. Ustedes exprimen sus limones y ahora sí. Sí, está recién exprimido. Le ponemos... Miren qué rico. ¡Oh, la música! Aceite de oliva no nos puede faltar. Ya empezamos a entrar en silencio, en la zona de silencio. Ya entramos a la zona de silencio. Déjenme platicarles que esta botana la aprendí a hacer de la esposa del maestro Luis Demetri. Sí, una vez que nos hizo favor de invitarnos a su casa, nos tenía esta agradable sorpresa de botana. Y la verdad es que es deliciosa, me encantó. Muy fresca. Sabrosita, llenadocita. Y ya verán qué rico. Le ponemos, por supuesto, cebollita morada. Y hay que tener cuidado con los cuchillos, lo hemos dicho todo el tiempo aquí en el programa. Este cuchillo me lo afiló Daria Noche, así es que está. Ahora sí que filoso. Como dice él, que a veces yo me levanto bien filosa. Así es. Le ponemos aquí cebollita también. Miren qué rico. Entonces recuerden queso de puerco, tomates, aceite de oliva, limón, jugo de limón. Jugo de limón y cebolla. Y cebolla. Vamos a ponerle también un poquito de... ¡Uy, qué bonita música! ¡Uy, qué bonita música! Aquí ya para bailar, digo ya que estamos echando a la zona de silencio. Y de cilantro también. ¡Qué rico huele cilantro! Sí, sí, todo, todo. Y ya con todos esos sabores, de verdad. ¿Cómo van allá ustedes que nos están viendo? ¿También ya están en la zona de silencio o...? ¿Ya están saboreando? ¿Ya nos están haciendo caso de lo que decimos ya? Que Maru nos platique si nos extrañaba o no. ¡Ah, sí, Maru! Nuestra amiga Maru. ¿Quién más está, Lulú? Debe estar Lulú. Chara, entonces hay que nos platiquen si sí o si no nos extrañaban. ¡Ay, mira, qué rico se ve! Esto es rico, rico. Miren. Y cuando lo prueben, ya verán qué más rico. Vamos a ponerle un poquito más de sal. Para que suelte más jugo el tomate. Tenemos aquí un secretito para darle un sabor muy agradable a esto, que es un poquito de salsita de chipotle. Ya la pueden comprar en el super, en los mercados. Ya la pueden comprar. Y un poquito. Es un toquecito. Nada más es para darle el sabor. Y un poquito de salsita de chile habanero. Va a picar. Poquita. Va a picar. Que también... Vamos a medirla. Si no nos pasó. Nos vamos a pasar. Y luego... Y luego ni sale. Véjale yo. Dale, dale yo. Y yo la detengo. Sí, pero no creo que sea mucha. Creo que así. Ok. A ver, vamos a ir probando, ¿no? Ok. Acuérdense que tienen que ir probando. Miren. Y ya le da otro aroma a esta... Claro. A esta ensaladita. Acuérdense que le pueden poner tantos tomates como ustedes gusten. Queso de puerco. Si les gusta más tomate, más queso de puerco. Ay, sí, es a ojo de buen cubero. Ay, como ustedes gusten. Vamos a ver. Le pondré un poquito más de limón. El olor del limón, del cilantro, del tomate. Ay, qué rico. Un poquito más de... Aceite. De nuestro aceitito de oliva. Que no nos puede faltar. Esto lo tenemos que dejar reposar un ratito para que vaya soltando. Vamos a ponerle un poquito más de... De salsa habanera. De salsa habanera. De salsa habanera. De salsa habanera. Sí, sí. Ya estoy viendo. Estoy... Ay, que te me hace miedo ahorita que cocina Jackie. Es que vengo filosa. Te voy a cruzar con Darío. ¿Qué crees, Darío? Ya sabía. Sí, ya sabía. Ya sabía. Él ya sabía. Bueno, esto, vean qué rico. Vamos a preparar, acomodarlo aquí en este platito. ¿Y de una vez vamos a servir? ¿Lo servimos? ¿Lo dejamos reposar? Bueno, vamos a servirlo al fin que va a reposar. Y le vamos a acomodar y sus... Las tortillitas. Sus tortillitas. Servimos en uno nada más, por favor. Y aquí se queda un gasito de puerco. Para acomodarle alrededor sus topapitos. Ah, ok. Alrededor. Ya, ya está. Ya está. Está chido. Miren, miren qué rico se ve. Y aquí le ponemos unos topapitos. Alrededor. Miren qué bonito. ¿Cómo está bien en el chat? ¿En silencio? Otro más. Otro, nos cabe otro. No somos pocos los que estamos salivando. ¿Qué tal? Vean. Qué barbaridad, hombre. Se me están desacomodando los topapos. Que no se te caigan los topapos, por favor. A mí se me desacomodaron los dientes, no te preocupes. Mira nomás. Ahí está. ¿Qué tal? Aquí lo tenemos. Y si quieres, déjalo ahí para esto. Ok. Y bueno, esa es nuestra botana de queso de puerco. Vean qué sencillo, qué rápido. Y sobre todo, que es muy barato. Sí. Muy barato. Sí. Porque son, este tanto que traía yo de queso de puerco aquí, son tres rebanadas de queso de puerco. ¿Qué tipo? Gruesas. Y vean la cantidad que salió de ensalada. Entonces, se nos puede alcanzar. Fácil para tres personas. Fácil para tres personas. Ok. Y bueno. Ahora, les voy a preparar una gelatina de jícama con zanahoria y pepino. Esto se acostumbra mucho por el norte, cuando hace mucho calor. De hecho, esta es una receta de mi prima, de mi prima Marité, que la quiero mucho. ¿En dónde está tu prima? Ahorita está en Culiacán. Sí, sí hace calor. Sí hace calor. Entonces, bueno. Ya verán, qué sabroso. Vamos a empezar por acomodar. Ponemos una cama. Una camita de pepino. Ya rayado. Está rayadito, perfectamente rayadito. Aquí. Una cama gruesa de pepino. De pepino. Vamos a ver para que se vea. Aquí le ponemos pepino. Muy bien. Le ponemos limón. Sal. Limón. ¿En el chal cómo andan? Mandando saludos y salivando como yo. Por ejemplo, Maru dice, ¡ay, qué rico! Y María del Refugio manda muchos saludos, igual que Yajaira y Elvia en la técnica 56. Yajaira. Bueno, Yajaira nos saluda a Yadira. Y Yadira saluda a Yajaira. Ángel también de la 26 está aquí en el chat y manda saludos. Bueno, ahora el secreto de esto es que tenemos un sobrecito de grenetina natural y se la vamos a ir espolvoreando. ¿Qué tal? Todo el sobrecito. Un poco de sobrecito. Tú le vas viendo más o menos que rellene los bordes y en el centro. ¿En dónde consigo la grenetina? En el súper. En el área de gelatinas. Ahí tienen unas cajitas donde solamente venden este... Grenetina. Grenetina natural. Ya le pusimos limón y sal. Ahora vamos a ponerle zanahorias. Pero vean, al molde le tienen que poner papel. ¿Papel? Le tienen que poner plástico. Así es, aquí tiene un plástico. Para poder sacarla. Exacto. Bueno, lo hice con el... ¿Qué cantidad es de zanahorias? Estas son tres zanahorias. Tres zanahorias. Dos pepinos. Le ponemos nuevamente sal. ¿Cuándo habían visto eso? Limón. Obviamente después le pueden poner más limoncito, ¿verdad? ¿Chile? Sí, claro. El chilito tajín que... Perdón. Perdón. El chilito en polvo. El chilito en polvo. Sí. Con limón. Con limón. Con limón. Que no lo olvidé, pero también lleva, ¿eh? Muchachos. Ese chilito en polvo le pueden ir poniendo también. Me hubiera dicho a César. Perdóname, no sabía que no lo traía. Pensé que... Con la... Con la... Con la César. Y nuevamente... Aquí nuestra... Granitina. Nuestra granitina. Sí. Vean, llevo casi... Casi el sobre. Casi el sobrecito. Ahora le ponemos jícara. Esto pues es una jícara, ya ven que es grandecita y muy rendidora. Todo esto lo pasan por el... Por el rayador. El orden es el que nosotros queramos. Sí, lo pueden acomodar como ustedes gusten. Primero uno, como les gusta más el color. Se ve muy patriótico también ahora para el 15 de septiembre. Verde, blanco y rojo. Y le ponemos este... Betabel. Betabel rayado y queda muy buena. Así es, así de hecho también se puede hacer. Con zanahorias. Digo, con betabel, con pepino. Está sufriendo César. Le ponemos sal. Porque acuérdense que la sal nos va a ayudar a humectarla. ¿A qué suelta el jugón? Más limoncito. Listo. Muy bien. La grenetina. Y su grenetina. Vean qué rico. De hecho, para que esta gelatina, bueno, pues quede muy sabrosita, le tienen que poner bastante grenetina para que compacte bien, ¿no? ¿No puedes dejar la receta ya? Claro que sí. Ya está grabado. Le ponemos aquí, mira, a la orillita, con el mismo papel, la movemos hacia adentro para poderle poner aquí. No sé si se alcanza a ver. Sí, sí. Sí, sí está. De hecho, ¿qué pasa? Para ponerle aquí abajo. De ladito. Aquí también. Mira. Y por este lado. ¿Cómo lo está poniendo? Dentro del plástico. Dentro del plástico. Para que agarre muy, muy bien. Y esto lo vamos a compactar. Lo vamos a apretar. Lo apretamos muy, muy bien. Ay, qué rico. Lo sellamos. Listo. Lo manchamos al refrigerador. Y esto se va al refrigerador. Unas tres horas o cuatro horas. Lo dejan ahí en el refrigerador. Y después de tres horas. Y cuando sales del refrigerador, miren. ¡Papá! ¡Papá! Sí. La calea. A ver, aladeala un poquito. Se dé la... ¡Uy! Pero vean. Cuidado porque se va a seguir sacando su jugo. Sí, así es, porque tiene limoncito, porque tiene su juguito. Y bueno, esta gelatina ya la podemos adornar con nuestro... Con salsita. ¡Chamoy! Vean. No es cierto, no es cierto. ¿Qué? Gracias, Salvia. Delicia. ¿Qué tal? Así, que escurra sabroso nuestro chamoy. ¿Qué les parece? Miren. ¡Ay, qué rico! Se lo presentan a los niños en una... Se lo acaban. En un cumpleaños infantil o algo así. Y bueno, la verdad es que... ¿Está en chat? Muy rico, muy fresco. A ver, ¿qué nos dicen? Sí, no, en el chat. Híjole, pues sí quieren que les diga. No puedo hablar. No puedo hablar. ¿Qué? ¿Qué? Como verdura. Sí. Divertida. Sí, sí, sí. Bueno. Y muy vistosa para que puedan comer verdura los chicos. Hay aquí algunos comentarios de las personas que están viendo. Entre sorbo y sorbo, Saliveo y Saliveo dicen hola, por ejemplo. Maru dice, buenos días, mmm, cómo me gusta, cómo me gusta lo que están haciendo. Pero podría cambiar el queso de puerco, porque como que no me gusta mucho. Y también manda aquí saludos a Ángel, Ángel en la técnica 26. Y dice, Martín, muy buenos días. Martín, qué platillo tan apetitoso y al parecer fácil de preparar. Y además muy nutritivo. Lulu dice, qué rica, yo quiero, yo quiero, yo quiero, 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 quiero. Yo también. Todos queremos, queremos, queremos. Sí. ¿Qué tal? Miren qué bonito. Miren el plato. Le sirven a sus niños. Y bueno, pues así, le van comiendo. A ver. César. ¿Quién quiere ser el primero? César tiene mérito. Bienvenido a probar. Obviamente yo. Se fue corriendo por la pimienta. No, no, no. Pasen a la sala. Pasemos a la sala. Traete nuestra botanita de queso, por favor. Tengo usted. Caballeros, tienen que envidiarme. No pasa la sala, César, por favor. ¿Por qué me escucha? Este, no seas malita. Si se escucha, porque de repente me salió un ojo y a tiro. Venga, semillo ahí. A ver, César. Sí, para valería. Yo te detengo, tú come. Tú deténme, tú deténme. A ver. ¿Sí? Ah, bueno. Caballeros, me tienen que envidiar. Y damas también, niños en su casa. ¿Aprovecho? Me encanta. Me encanta. No, pero es que... Mmm. Pájese de acá. Ok. ¿Quién es el probador oficial? Yo soy el probador oficial. Damas, caballeros, niños, señoritas, señoritos. Espérate, pongo un pesito de puerta. Pues, la receta en general, este, Maru, es con queso de puerco. Si tú le pones, puedes hacerla con jamón o con cualquier otro ingrediente que te agrade, pero la verdad es que si no te gusta el queso de puerco y la pruebas así, créeme que te va a gustar. Haz el intento, pruébalo. No sabe al queso de puerco, este, tiene un sabor muy agradable porque la acidez del tomate le resta el saborcito al queso de puerco y bueno, siempre lo acidito en nuestra boca nos hace sentir a gusto, ¿no? Pruébalo de verdad y me avisa si no te gustó. Lo dejas, yo me lo como. Exactamente era lo que voy a decir. Tú lo preparas, Maru, donde estamos acá. Tú lo preparas, Maru, y nosotros aquí te damos el visto bueno. Así que por eso no hay ningún problema, César no puede ni hablar ya. Así que… Y bueno, pues espero que nos estén siguiendo, ¿no, Joy? Sí, 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 los programas quedan grabados en YouTube, este, tantito de uno y tantito de otro. Los programas quedan en YouTube, ahí pueden ver cómo se preparan los ingredientes, conocer más recetas todavía, le ponen Diviértete en la cocina con Yajaira y riquísimo. Tú, tú no hables. Es que sí es bien importante subrayarlo. ¿De qué se trata esto? La alimentación es una cosa física, pero comer como hace Yajaira es algo que viene del corazón y lo prepara con tanto cariño que de verdad está hecho para que nuestros chavos de secundaria tengan alternativas para que cuando no estén sus papás se hagan esta delicia y coman de manera nutritiva. Y ya vieron, no utilizamos nada que fuera peligroso, a excepción de los cuchillos que afilaron en casa de Yají. Pero de ahí en fuera es una delicia, está bien hecho, es nutritivo y sobre todo está hecho con amor. Hay chat. Sí, sí, chat, chat. Pues cómo no, mi querido César, todos queremos, no seas abusivo. Dice la 56, es muy nutritiva y sobre todo son consejos fáciles y sencillos. Dice Lulú, la 56, profesor César, qué afortunado de darle el visto bueno. Dice Lulú, ya déjanos un poquito, no seas malvado. Y bueno, dice Maru, qué chifle, qué chifle. Sí, qué chifle. Bueno, también si gustan buscarme en Facebook, Yajaira Carmona, pueden hacerlo, puedo proporcionarles recetas o si tienen algún comentario o alguna sugerencia, alguna duda, pues estamos ahí para atenderlos con todo gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que les haya gustado como siempre. Con nosotros es un gusto siempre tenerte, de verdad, de verdad, de verdad. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes. Me hacen mi día. Para el próximo ciclo escolar, seguimos comiendo. Seguimos comiendo. Adiós. ¿Por qué dejas TV? TV comiendo. TV comiendo. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx Consejo de la comunicación. Voz de las empresas. Fgo. Fиш. FIA. FIJO. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!